Sí, que dicha, por dicha, gracias igual nuevamente a la organización general. Ustedes ahora en apoyo con nosotros vamos a, ya casi que tenemos luz verde para el inicio de este gran proyecto. Por dicha ya se tomó el parecer de los profesionales, arquitecto, ingeniero y nosotros como autoridades que obviamente estamos abiertos totalmente y yo creo que sí ya vamos a dar el banderazo de salida de este gran proyecto. Cuesta, lo decía yo que a veces la gente no entiende esa parte, que a veces hay que respetar un montón de alineamiento. Sí, exactamente, y más una construcción de esto y más un edificio de la institución. Hay que ver por todos esos cumplimientos y normativas para que lo que se haga, se haga bien hecho y de manera normativa. ¿El lugar es el más adecuado, el que se escogió? Sí, aquí hay bastantes variables que se deben de tomar en cuenta. Recuerde que son niños hospitalizados, que están hospitalizados por algún padecimiento. Lo que se quería era que atravesaran el menos espacio posible para poder llegar a tiempo y sin mucho esfuerzo. Creo que este es el lugar más apropiado. Obviamente va a estar bajo toda la rigurosidad de la situación. Siempre van a estar acompañados. Ya eso es otra cosa de logística. Vamos a hacer horarios para que los niños internados que vengan a disfrutar de este lugar sea de la mejor manera y con toda la seguridad que eso implica. Doctor, es importante decir también que esa es la etapa de construcción. Después veremos cuáles son los aditamientos, la logística que lleva interna para evitar más bien una lesión. La idea es que los niños más bien se entretengan y salgan. Eso es muy importante. Esa es la otra gran parte. Estamos ahora en el paso inicial de la construcción, pero ya ahora todos los accesorios y todo lo que conlleva este jardín, eso también. Es otra gran parte y de igual de importante que la misma construcción. Perfecto, pero ya estamos cerca, ¿verdad? Ya estamos y de verdad el día que lo empecemos a hacer, vamos a... Obviamente usted va a estar presente para que le informe a toda la gente que tan amablemente y tan desinteresadamente nos colaboraron para este proyecto. Como usted lo ha visto, bien, aprovecho la oportunidad siempre usted. Este año no va a ser la excepción. Estamos en un recambio total de la institución. Tenemos nuevas instalaciones de farmacia. Vamos por el laboratorio. Rayos X se digitalizó. Se ha cambiado toda la infraestructura en relación a asientos, etc. De igual manera, como se está cambiando la estructura y sus accesorios, estamos cambiando el pensamiento de nuestros trabajadores. Lo más importante, para que ustedes sepan, nosotros nos debemos a ustedes. Así que esto va de la mano y va a ver que esto va a ser bien bonito también adelante. Gracias, Henry, por su apoyo siempre. Sí, definitivamente. Y es una necesidad para el hospital. No se tiene un lugar adecuado para lo que son los... Los niños se pasen un lugar de esparcimiento. Y enhorabuena de que ustedes, como parte de la comunidad y en conjunto con nosotros, podamos llevar a cabo un proyecto tan importante para el hospital. Ustedes, pues, ya han analizado la zona, lo hemos venido varias veces y sería aquí donde estamos hoy día. Sí, definitivamente, porque es un lugar que queda muy accesible, la rampa, los pasillos y, aparte de eso, que podemos aprovechar algún recurso del hospital, que es las paredes que se pueden observar alrededor. Hemos hablado a través de este proyecto de que el niño, aunque esté enfermo, quiere jugar, ¿verdad? Definitivamente. El niño es niño y en cualquier momento va a querer jugar. La idea es, estamos viendo a ver de qué forma se crean horarios para poderlos traer y que tengan un lugar de esparcimiento en lugares adecuados para posterior poderlos llevar a los alumnos respectivos y poderles dar los tratamientos adecuados. Pero sí que tengan durante el día unas horas específicas para que puedan disfrutar de todo un lugar adecuado para que ellos jueguen. ¿Estaría el visto bueno por parte de la administración ya que sea aquí en este lugar? Definitivamente, claro que sí. No vamos a obstrucir un proyecto tan importante y de beneficio para el hospital.